La tecnología, ¿qué tan importante ha sido para el ser humano? Bueno, la verdad es que la tecnología, a través del tiempo, hemos visto que se desarrolla de forma constante y en algunos momentos hasta de forma exponencial. Podemos recordar el descubrimiento del fuego, podemos recordar el descubrimiento de la electricidad, la rueda, el teléfono, la televisión. Y bueno, muchas tecnologías que han cambiado la forma de vivir de las personas. Voy a remontarme hacia 1871, el año en que Charles Babbage propuso la máquina de Babbage. Esta máquina fue considerada como la primer computadora mecánica que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo porque en ese entonces no se encontraban con los recursos necesarios para poder desarrollarla. Claro, es importante comentar que el hijo de Charles Babbage pudo desarrollar un módulo de esta máquina. Y a través de ese módulo se pudieron comprobar las teorías que se proponían en esta máquina tan interesante. Esta máquina podía almacenar hasta mil números de 50 dígitos cada uno. Bueno, es impresionante ver lo que pueden hacer las máquinas, ¿no? Bueno, a través del tiempo, esta máquina fue base para desarrollar la primer computadora digital. Y a esta la nombraron la ENIAC. Era una computadora muy, muy grande. Esta computadora tenía 45 metros de ancho con 20 bancos de luces intermitentes. Era prácticamente un salón lleno de circuitos, de cables y que conformaban a un ordenador. Veamos que esta computadora era capaz de realizar 5,000 sumas o 300 multiplicaciones en tan solo un segundo. La verdad es que era algo impresionante. Aunque para esa época y para nuestra época actual era un equipo tecnológico con un costo sumamente alto. Una computadora en ese entonces de este tipo solamente la podían adquirir las universidades y organizaciones gubernamentales. Pero bueno, esto es muy importante recordarlo porque dio inicio a un cambio histórico en la evolución de la tecnología. Se descubrieron entonces los transistores, que son estos dispositivos capaces de controlar la electricidad y que esta electricidad se convierte en información. Entonces, a través de ello y de todos estos hechos históricos, logramos conocer la primer computadora personal a nivel mundial desarrollado por la famosa empresa IBM. Esta primer computadora estaba compuesto por un microprocesador, el cual tenía muchos de estos famosos transistores y tenía la capacidad de realizar cientos y miles de operaciones en tan solo un segundo. Por otro lado, podía realizar procesos que van desde los 60 MHz hasta los 200 MHz. Y algo muy importante es que una computadora de este tipo sí la podíamos tener dentro del hogar de las personas. Es decir, se redujo el tamaño impresionantemente de tener una computadora que midía alrededor de 47 metros en todo un recorrido, podíamos tener una computadora de aproximadamente 30 centímetros por lado. Esto es muy impresionante, ¿no? Pues bien, el ser humano ahora ya tenía su computadora, pero necesitaba algo más, algo que lo hiciera moverse hacia otros lados. Entonces, se idea la manera de comunicar entre diversas computadoras y surge un proyecto seguramente conocido por ustedes con el nombre de ARPANET. Y bien, ARPANET es el proyecto original que terminó en el Internet. Y bien, ARPANET surgió en los Estados Unidos y lo que permitía era enviar mensajes muy simples y muy cortos que iban desde la Universidad de California de Los Ángeles hasta la Universidad de Utah y de Stanford. Pero bueno, estos primeros pasos dieron pie a seguir desarrollando esta innovación tecnológica. A la vez, entra algo que se llama la famosa ley de Moore. ¿Y qué decía esta ley de Moore? Decía que aproximadamente cada dos años se iba a duplicar el número de transistores en un circuito integrado. Si comentábamos hace un momento que una computadora estaba compuesta por procesador, por un procesador o por procesadores que tenían efectivamente transistores, esta evolución y esta ley propuesta, aunque no se cumple en cabalidad, sí está muy muy apegada a la realidad. Hoy en día podemos ver equipos tecnológicos con capacidades de desarrollo de diversas tareas impresionantes. Justamente ahora les presentaré la computadora más rápida del mundo y vamos a ver que esta computadora, aunque parece una estantería de muchos cables y circuitos, todas estas estanterías que tienen una diversidad de circuitos conforman precisamente la computadora más rápida del mundo. Esta computadora puede hacer 200 cuatrillones de cálculos por segundo y es 100 millones de veces más rápida que una computadora típica. ¿Podríamos imaginar eso? Pues bueno, lo importante es que gracias a la evolución de la tecnología hemos llegado a un avance sumamente importante. Bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Pues bueno, nos lleva a un mundo tecnológico en el que nos encontramos justamente ahora. Un mundo tecnológico con el Internet, con dispositivos móviles como nuestro celular, como nuestra computadora, ¿sí? Con tecnologías como, por ejemplo, Realidad Aumentada. Esta famosa tecnología que nos permite ver, además de nuestro campo visual físico, objetos en tercera dimensión u objetos de computadora a través de diversos dispositivos. Como, por ejemplo, los Google Glass, que son unos lentes muy interesantes que a través de estos lentes tú puedes ubicar una dirección con el GPS, puedes hacer llamadas telefónicas, puedes hacer una videollamada, puedes enviar mensajes, ¿sí? Y todo esto con realidad aumentada. O, algo más innovador aún, las famosas gafas de Microsoft, las HoloLens, que combinan la realidad virtual con la realidad aumentada. Y esto nos permite usar unos lentes que a todo este entorno físico podemos entonces agregar componentes digitales. Es impresionante, ¿no? Pues bien, esto habla del gran avance tecnológico que hemos tenido como seres humanos. También todo este desarrollo nos ha llevado a otras invenciones, como el Internet de las Cosas, ¿sí? Nos imaginemos las famosas casas inteligentes. Es decir, en el momento en que yo me acerco con mi automóvil a mi casa, mi casa automáticamente detecta que he llegado y que puede tener la posibilidad de encender o apagar luces, de encender el televisor, de encender la radio, de encender la estufa, de poner a andar la lavadora. Y bueno, cientos de cosas que puede hacer esta casa inteligente interconectada. Y no solo eso, tenemos también la tecnología implementada en la biomedicina. Dentro de todos los inventos tecnológicos, los que más destacan son los de la robótica. Es decir, aquellos implantes para las personas que desafortunadamente han tenido la pérdida de alguna extremidad de su cuerpo y pueden implementar prótesis que llegan incluso a, con el solo hecho de pensar en mover su mano, podrán mover este dispositivo electrónico, aunque su mano, de forma real, ya no la tenga. Es impresionante, ¿no? Sin duda, el avance tecnológico sigue creciendo día a día. Otro elemento súper importante son el desarrollo de energías limpias. En la actualidad se han presentado muchos desarrollos innovadores, pero uno de los que quisiera comentar es el famoso Raul Limon, que es una esfera de cristal que funciona como una lupa, el cual es aterrizado, esta energía es aterrizada en los sensores que utilizan las celdas solares. Entonces, esto permite recolectar grandes cantidades de energía y convertirlas en electricidad. ¿Qué es lo que hace diferente este producto o esta innovación tecnológica de una celda solar? Pues que en un espacio mucho más pequeño logra captar la misma cantidad de energía o más que la que pudiera captar una celda solar convencional. Y bueno, eso es respecto a los desarrollos tecnológicos, pero eso no termina ahí. Ahora, podemos pensar y podemos ver las famosas ciudades del futuro. Ciudades interconectadas que pueden tener la capacidad de conectarse en Internet con una velocidad de un gigabit por segundo. Es decir, nosotros, al menos en México, nos conectamos con aproximadamente cuatro megabits. entonces, tener ciudades interconectadas con un gigabit de velocidad de Internet es como simplemente dar un clic a un archivo que tengo en Internet y básicamente se abre de forma instantánea. La descarga nosotros no la percibiríamos. Es también muy interesante ver ciudades con estos modelos. Además de que estas ciudades utilizan todas las tecnologías previamente mencionadas. Por ejemplo, las energías limpias, el uso del Internet de las cosas, el uso de realidad aumentada y bueno, es súper interesante cómo es que están constituidas estas ciudades. Claro, no todos tenemos la fortuna o la capacidad de encontrarnos en lugares de este tipo. Tampoco todos tenemos la fortuna o la capacidad de adquirir distintos dispositivos tecnológicos y esto se debe a las distintas brechas digitales generacionales y tecnológicas que se forman a través del tiempo. Para finalizar quiero mostrar la siguiente imagen. En esta imagen estamos observando una especie del hombre de Vitruvio, aunque no lo es así, pero aquí hay algo importante que mencionar. Encontramos a un hombre con unos lentes de realidad virtual. Lo más importante para el ser humano es no quedarnos encerrados en un sueño a través de los dispositivos tecnológicos. La tecnología solamente forma parte para mejorar la vida de las personas, pero no debemos permitir ser esclavos de las distintas tecnologías que rejen hoy en día, como por ejemplo los teléfonos celulares o dispositivos inteligentes, por ejemplo las redes sociales y bueno, una infinidad de tecnologías que se han estado desarrollando, pero como toda tecnología tiene sentidos positivos y sentidos negativos. ¡Gracias!